¿Cuál es la huerta de la huerta de la huerta de la huerta de la huerta? ¿Cuál es la huerta de la huerta de la huerta de la huerta de la huerta? ¿Cuál es la huerta de 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 la huerta en los que estamos trabajando, creo que se solventarán y que acabarán entrando aquí. Eso van a ser varios, no voy a decir cuántos, pero van a ser varios puestos de trabajo para huertanos, que me parece que es el dato más importante. ...con este deporte prácticamente casi se está perdiendo, la verdad. Pero claro, traen pelotaris de, por ejemplo, vascos o navarros y tal, pues forman buenos partidos de pelota y la gente acude. Y acude mucho más gente mayor que gente joven a la que va al juego de pelota verde. Pero nosotros tenemos ahora, con todas las modernidades y demás, sí que tenemos un pequeño proyecto para que todos estos chavales puedan por lo menos o puedan conocer el mundo de la pelota a mano un poquito más de cerca. Hemos formado un club dentro del pueblo, salimos a correr un día, todos juntos, pero no es raro encontrarse en el pueblo a la gente corriendo. Somos un club en el que ahora mismo hay 15 o 16 atletas corriendo por el pueblo y gran parte de ellas son mujeres, mujeres que han empezado a correr sin ningún tipo de fondo ni nada, que ahora se atreven con la carrera de 8 kilómetros, que han participado en otras, han hecho la San Silvestre y bueno, que ahí están. La participación en la carrera de gente del pueblo es bastante masiva. Sí, hay que renovarse constantemente y nosotros cada año creamos varios espectáculos. Yo ahora estoy muy especializada en cuentos para bebés, para niños de 6 meses a 3 años y voy a hacer un espectáculo nuevo este año relacionado con el circo, que creo que va a ser bastante impactante, sobre todo porque es para niños muy pequeños. Luego hemos creado también un proyecto nuevo que se llama ABC Cuentos, donde va a ser una especie de escuela de formación, donde vamos a impartir cursos, talleres, vamos a tener entrevistas a distintos artistas relacionados siempre con la literatura infantil. Diversas asociaciones y el desarrollo que hacemos, el trabajo que hacemos es un poco apoyar a las asociaciones, a la AMPA o a la Asociación de Mujeres o al Club de Atletismo que se ha creado ahora recientemente. Ahora en verano, por ejemplo, lo que más se trabaja sobre todo ha sido con niños.